Capítulo 3 Candy al darse cuenta de dónde estaba, y luego chornó esa situación que se encontraba, se puso toda colorada y se llevó a sus dos manos a los ojos. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Candy repetía y repetía lo mismo nerviosa, no sabía qué hacer en esa situación. ¡Ay, pecosa marimacha! Ahora resulta que te da vergüenza verme en paños menores. Acepta que me querías ver. Te morías de ganas de verme así. Yo sé que soy un chipo guapo, seductor. No pudiste resistirte a mis encantos. Candy hervió su sangre a punto de explotar. ¡Cállate! Se quitó las manos de los ojos y comenzó a golpear. Él tuvo que quitar sus manos de su miembro y tomar la mano de Candy. En eso Candy ojó la mirada y vio la bestia a punto de cazar. ¡Es una bestia enorme! Pensó ella. Candy se quita del agarre de Terry. Se volteó. Y tomó un balde de agua fría con hielo que estaba enseguida de una banca. Y se lo derramó todo. Desde la cabeza hasta los pies. Él solo temblaba de frío. ¡Pecosa marimacha! ¡Vas a ver! Eso solo se escuchó decirte a Terry. Ella dijo. Esto es para que no ande de caliente. Y salió corriendo de ahí. Diciendo. Más tarde hablamos. Bestia. Terry se quedó todo mojado y riendo a carcajadas. ¡Ja, ja, ja, ja! Por las caras de ella. ¿Qué hizo al verlo? ¡Ja, ja, 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 ja! Candy salió acelerada de los baños de los hombres en el gimnasio. Y corrió. Ella sonrió recordando a Terry. En esa bella mirada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cosas pienso? Estoy loca. Para Candy. Él nunca se fijará en ti, pero... Me ve. Veo su rostro angelical. Y varonil. Y me corta mi respiración en ese momento. Y siento que me acelera mi corazón. Tanto que siento va a explotar. Y siento que pierdo el control. ¿Podré fingir ser su novia? Será una estrategia suya. ¡Ay! Que me quema el alma cada vez que me ve así con esa mirada profunda y seductora. Al recordar esa bestia enorme. ¡Oh, por Dios! ¿Qué cosas piensas, Candy? Entró al baño de damas y se echó agua en su rostro. Sentía que se quemaba por dentro. Mira. Nada más que tenemos aquí. A la fea de la escuela. Ja, 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 ja. Me das asco. Candy solo la miraba por el reflejo del espejo. No decía nada. Ya sé, Susana. Yo creo que nadie la voltea a ver. Ja, ja, ja. Dijo Annie. Ya sé. Yo opino lo mismo que Annie. Comentó Karen. Ay, deberías de mejor ponerte una máscara en la cara. Y se miraría mejor. Comentó Elisa golpeando la espalda a Candy. En eso entra al baño la maestra Margaret y la chica dejaron de molestarla y se marcharon. ¿Te hicieron algo, Candy? Preguntó la maestra Margaret, que al entrar escuchó lo que decía Elisa. No, todo está bien, maestra. Con permiso y gracias por preguntar. De nada, Candy. Ese día no tuvo que quedarse a dar asesoría de matemáticas y se marchó temprano a su casa. Al llegar a su casa, me sorprendió ver el auto de sus tías. María y Pony entró corriendo a su casa. Tías, tías. Y las abrazó a ambos. ¿Las extrañé cuando llegaron? Hace rato, mi niña. George manejó todo el camino. Comentó María. Ay, pobre George. Debe estar cansado. Comentó Rosemary. No, estoy bien. Ya estoy acostumbrado de la primera vez que manejo de Chicago a New York. Contestó George, que era el chofer. Ya la familia White. Querida. Ya le dijeron a Candy un rato más se van de viaje. Un crucero por su aniversario. Comentó Pony. ¿En serio? No me habían dicho nada. Ella está haciendo un puchero. Perdón, mi amor. Tus tías se quedarán en tu cuidado. En un mes. Nosotros lo regresaremos. No te enojes, hija. Te compraré muchas cosas. Rosemary le abrazó. Sí, hija. Solo será un mes. Y como sé que eres una excelente hija, no causarás problemas. Su padre abrazó a su esposa y a Candy. En la casa enseguida estaba Terry comiendo. Cuando sus padres llegaron con su abuela Betty. Y dijo, hijo, me da gusto que llegaras temprano. Hmm. Tu padre y yo viajaremos a un crucero. Salimos en dos horas. Disculpa por no decirte antes que no era seguro por los pendientes de la oficina de tu padre. Pero todo quedó y será solo un mes. Viene tu abuela Betty a quedarse unos días contigo, a tu cuidado. Ay, madre. Si yo soy un angelito, no lo creo, hijo. Eres el demonio de Tasmania. Ven a Tasmania. Ven a Tasmania. Te esperamos. La voz de su padre. Sí, escucho. Richard. No digas eso. Tú eres también así de joven. Madre, me estás diciendo viejo. Hmm, verás. Ja, ja, ja. La abuela Ellen. Le dijo, Ruko. Terrence. La mirada profunda de su padre. Perdón, perdón. Le dijo Terry. Ni la familia White. Ni los grancheser se imaginan. Que se toparan con la. Crucera de las costas del Caribe. Se odian a muerte. Más tarde, Candy platicó con sus tías lo que le ocurría en la escuela con los populares. Y lo que propuso Terry. Sí. Acepta, hija. Será divertido vengarte de esas. Le aconsejó su tía María. Si yo pienso lo mismo, mi niña. Y te hacemos el cambio de look que tanto te hemos rogado. Tenemos años diciéndote, pero no quieres. Porque tu madre todavía te quiere ver como niña. Está bien. Lo haremos. Candy tenía todo planeado como quería las cosas. Al entrar a su cuarto Terry estaba acostado en su cama recargado en la almohada. De su brazo derecho. Ya se te está haciendo costumbre entrar a mi cuarto como un ladrón, ¿eh? Y es cerrando la puerta. Perdón, perdón. Pero estaba ansioso de saber qué condiciones pedirías para aceptar mi plan, pecosa marimacha. Ya te dije que no me digas así. Odio esa palabra de marimacha. Ups. Te diré pecosa. Ahí no tienes remedio. Siempre poniendo apodos. Bueno, te diré mi primera condición. Que no sabrán quién soy. Dirás que vengo de intercambio de Londres. Un mes. Solo escucha bien. Solo un mes, ¿eh? Pero, ¿cómo harás eso? Tú vas a la escuela. Y si escuché, no soy sordo, ¿eh? Ahorita explicaré eso. Todavía no termino mis condiciones. Segunda condición es que me llames por mi segundo nombre, Allison. Solo tú lo conoces nadie más. Y tercera. Tú no me cambias el look. Serán mis tíadas que viven en Chicago. Están aquí de visita, saben todo. Ellas mañana pedirán un permiso de un mes. Que tuve que salir de viaje urgente con mis padres. Así podría ser el plan. Y no me veas así. Mis padres no están aquí. Salieron de viaje. A un crucero, ¿eh? ¿Un crucero? Preguntó Terry. Sí, ¿por? Mis padres también andaron en un crucero. En la costa del Caribe. Los dos dijeron al mismo tiempo. Y se voltearon a ver. Oh, demonios. Tus padres y mis padres, si se ven, se pelearán como gatos. Y perros. Ya sé, Terry. Eso mismo pensé. Ja, 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 ja. Cerreron los dos. Terry, pero no te escaparás de las asesorías de matemáticas, ¿eh? Lo sé, lo sé. Mi abuela Ellen está en casa. Se quedará un mes. A mi cuidado, ¿de verdad? Ay, yo lo quiero mucho. Ella a ti. Siempre se acuerda de ti. Yo de ella. Bueno. Bueno, ya vete. Necesito ir con mis tías María y Pony para mi cambio de look. Y mañana George se presentará como mi tutor. Y mis tías pedirán un mes de permiso para Candice. Anda, vete. Mañana te veo en la escuela. Candice lo empuja hacia el balcón. Pero, ¿cómo te reconoceré? Preguntó Terry. Pásame tu número. Te mandaré mensaje. Terry y Candy no se daban cuenta que estaban llevando como antes. George llegó a su casa con todo el material para su cambio de look. Y unos lentes de contacto para que... ¿Deje los lentes? Antes de llegar en la mañana de la escuela tenía cita al dentista para que le retiren los frenos y le pondrán unas luces para resaltar su cabello rubio. Hija, primer paso será que tengas una buena actitud. Tu mirada no cambia. Solo cambiará tu estilo y actitud. De otra manera puede ser bonita. Compórtate bien y aún así verte como una persona un poco atractiva, pero como eliges tu ropa, mi maquillaje o tener estilo grandioso, una gran apariencia y aún así parecer poco atractiva por tu inmadurez, ser grosera u odiosa. Es su comportamiento. Candy y la idea de cambiar de look es para renovarnos, vernos distintos. Más lindas y sentirnos más confiadas. Un corte de pelo puede favorecer nuestra piel, realizar nuestros ojos o beneficiar nuestro rostro, le comentó la señora María. Sí hija, una vez que encontramos un estilo que nos gustas, solemos aferrarnos a él, pero después de un tiempo nos aburre y sentimos la necesidad de cambiar. Y no lo hacemos por miedo, aunque nuestro cabello luzca bien largo, a veces por buscar sentirnos mejor, el cambio de look es mejor idea. De todos modos, siempre puedes volver al lado de antes. Puedes volver a tener el cabello largo como antes. La moda influye mucho en nuestro estilo, y como la moda cambia, también lo hacen los cortes de cabello y los estilos. Es tan bien ser fiel, y a uno con el que te sientas linda y cómoda, pero también es bueno renovarse, experimentar y probar nuevos estilos. ¿Lo cortamos o no? Tú di, hija. Candy solo la admiraba y no decía. Candy se acosó satisfecha con su cambio y su ropa que le regalaron sus tías, pensó. En las palabras que le dieron hace rato a ella sus tías, María y Pony. Luchaba por tus sueños, por tus ideas. Los caminos pocas veces están llenos de rosas. La mayoría están de espinas, pero no deje de luchar nunca, mi niña. Fracasar no es caer. Fracasar es negarse a levantarse. Y tú ves de levantarte siempre. Siempre ten presente que aquel que cojea todavía camina. Eso nunca lo dudes. Y solo piensa que estás sola porque algún lugar alguien está tratando de encontrar la manera de llegar a ti. Ahí estará tu otra mitad de tu corazón. No tienes que derrumbarte tus sueños. Hay que derrumbar las barreras que nos impiden cumplirlos. Y eso estamos haciendo ahora. Destruir las barreras. El éxito de la vida no es tan vencer siempre, sino no lo... ¿Cómo? En no darse por vencido, querida. Y nunca, mi niña, te des por vencida. La vida cada día te ofrece una nueva oportunidad de ser feliz. Se llama hoy. Y por eso hiciste ese cambio radical, estás bella. Hasta que quedó dormida. Al día siguiente, Candy despertó alegre. Diferente. Se arregló, como le explicaron sus tías. Se puso su nueva ropa y a la cita... Fue al dentista. En lo que las tías dijeron a la universidad para avisar con su permiso para faltar un mes. Llegó la hora de su entrada triunfal. A la universidad. Ella mandó un mensaje de su nuevo número de celular. Y nuevo teléfono. Sus tías planearon todo perfecto. Terry miró el mensaje. Bestia, entraré por el portón principal en diez minutos, Pecosa. Marimacha. Terry rió de lo que leía. Candy se bajó del carro que alquilaron en brazos de George. Todos lo volteaban a ver. Era una diosa. No había un solo chico o chica que la miraban. Unos por envidia, otros podían mirar su figura. Candy caminó hacia el pasillo para ir en dirección. En eso pasaba por donde estaba Terrence y sus amigos dejando a todos enamorados. Y locos por esa nueva chica. Ella con su cabello largo y ondulado con unos mechones que le daban más luz a su rostro. Su maquillaje no muy cargado. Unos tonos pastel. De sombra. Sus labios rosas. Y un estilo de ropa de lewis tubito color azul claro. Con una brusa de tirante salmón. Y una transparente arriba. Desmangada. Ella caminaba muy segura y con una bella sonrisa. Ella observó a Terry. Y caminó hacia él. Seductoramente. Hola querido. Se acercó a él. Y le dio un beso apasionado. Él se dejó llevar pero estaba paralizado de miedo. No podía creer que esa era la pecosa marimacha. Se separó y le dijo. Al rato nos vemos mi amor. Y todos solo observaban. Terry entró a clases y no ponía atención. No dejaba de pensar en ella. Es su look. Es su mirada. Es su caminar. En su beso. Pensó. Cada vez que miro tus ojos. Me pierdo en ellos. Y más ahora que te puedo ver cerca. Cada vez que te hablo. Tiemblo. Pero ahora fue diferente. Me volviste loco. Cada vez me convenzo más que eres un sueño. Será realidad. Y así quiera seguir casi todo el tiempo. No despertar de este sueño. Pensar en el futuro no quiero. Pero si me aseguran. Que tú estarás. Si quiero pensar. Adivinar tus sentimientos. Es difícil como quisiera saber qué sientes. Eso deseo mucho. Robarte otro beso. Deseo ahora en ese instante. Una mirada más. Una sonrisa. Arrancarte un tierno beso otra vez. Lo anhelo tanto. Caminar de tu mano. Y desde ahora siempre beber de tu agua y abrazarte. Rico. Contar los minutos segundos que estés conmigo. Y que tú no puedas alejarte ya de mí. En tu mirada veo el cielo, las estrellas, la luna y el sol. Un cielo claro y puro como el verano. Como aquel verano que estuvimos juntos. Así como un amor de verano. Ese día nunca olvidaré, Pecas. Así quisiera quedarme por siempre contigo. Y no alejarme de tu helado nunca. He guardado por años esos sentimientos. Oh, demonios. Me embrujaste. Señorito Granchesser, ponga atención o lo sacaré. La maestra Betty. Sí, disculpe, maestra. Al salir sus amigos le dijeron. ¿Quién es ese monumento de mujer? Preguntó Archie. Si anda, dinos. Lo tienes escondidas. Comentó Styr. Está muy hermosa, amiga. Es una grandiosa, una mujer perfecta. Comentó Albert suspirando. Esa perra me la cojo. Comentó Neil. En eso Terry volvió a verlo con odio y una mirada que sacaba chispas. Se acercó y lo tomó de la camisa. No es una perra, hijo de puta. Es una dama, ení. Te la acogerás ni nada. Respeta a mi novia, imbécil. Terry lo golpeó con tanta fuerza que ni con Susana sintió ese ardor y coraje para defenderla como sentía ahorita por Candy. Sus amigos intervinieron y lo tranquilizaron entre todos. Neil estaba hecho un desastre. En eso salió Candy. En la dirección y George. George se marchó. Candy caminó hasta Terry y lo vio agitado. ¿Qué te pasó? Ella tocó los labios y salía poca sangre. Nada. Me tropecé con una maldita piedra, contestó Terry. Cuídate, por favor. Ven, inclina la cabeza. Ella sacó una toalla húmeda y acarició sus labios y mejilla y él sintió al igual que ella una electricidad por todo su cuerpo. Para ella era una nueva sensación. Para él, no. Pensó, pero sintió que era diferente. Él no podía dejar de ver, de admirarla, lo hermosa que era. Y pensó, toda ella es hermosa en sus bellos ojos. Está él hipnotizado por sus ojos verdes esmeralda. Hola muchachos, ¿cómo están amigos y amigas? Les habla Steymar. Esta historia es de Ellie Grantchester. No sé qué les parecerá. Me gustaría sus opiniones. Pues no sé, compara como las otras. No voy a decir mucho más por respeto a la autora. Pero, si me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este fanfic. Un beso y un abrazo.